Más, más amor, molo Somos el sol, el viento, el mar Somos la tierra que se levanta Todos los domingos hoy escriben en mi barrio Los ranillos y cantinibar la necesidad Exigimos, porque tenemos derecho a protestar Exigimos, porque la voz podemos levantar Toca rápunda presente Es el sonido de la gente Toca rápida presente Es movimiento consciente Toca rápida presente Es el sonido de la gente Toca rápida presente Es movimiento consciente Queremos pedirles a todos los presentes un minuto de silencio por los mil setecientos cincuenta líderes indígenas asesinados los últimos cuatro años. Amanecer, tu y yo juntitos piel con piel será dulce y suave como la miel. Nuestras manos alumbrando este momento solo amando sanará todo lo nuestro. Más, más amor, more love 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 Lo que te hace mejor es luchar con la fuerza del amor Sé que en tu vida hay dolor, que la cosa va de mal en peor Lo que te hace mejor es luchar con la fuerza del amor Todos cantamos Toctográfico la presente, es el sonido de la gente Toctográfico la presente, es movimiento consciente Toctográfico la presente, es el sonido de la gente Toctográfico la presente, es movimiento consciente Es onírica, onírica, colectiva, hoy venimos alumbrando el nuevo día Nuestra música poética por la vida, canto rito danza de América Lativa Que se sienta a fuego por todo el planeta alimentando El espíritu y la mente, con nuestro sonido y con el grito de la gente Ese grito que estalla y se siente Toctográfico la presente, es el sonido de la gente Toctográfico la presente, es movimiento consciente Toctográfico la presente, es movimiento consciente El rock en América Latina Este país es mío, este país es tuyo y mío El continente es mío, el continente es tuyo y mío Este planeta es mío, este planeta es tuyo y mío El universo no es de ellos, el universo es tuyo y nuestro No pase, no siga sin ser autorizado Que este terreno ya ha sido comprado No se sabe quién le compró a quién En todo caso no partió muy bien Ya no puedo pasar, ya no puedo hacer nada Ahora toda es propiedad privada Y si me paso, la frontera nacional es Problemas que con lesiones personales me devuelvan Porque no soy de allá, pero tampoco de acá Porque la tierra ya está vendida Solo nosotros que la tienen dividida Este país es mío, este país es tuyo y mío El continente es mío, el continente es tuyo y mío Este planeta es mío, este planeta es tuyo y mío El universo no es de ellos, el universo es tuyo y nuestro Y los nominados son Mejor interpretación rock del año Bam Bam, doctor Crápula Y los ganadores son Doctor Crápula con Bam Bam Démosle un aplauso bien duro al rock de Colombia Que cada día está más bueno Mejor artista rock del año Doctor Crápula Doctor Crápula Y que viva el rock and roll nacional Mejor DVD grabado en vivo Doctor Crápula, corazón bombea vivo Y el ganador es Doctor Crápula Muchas gracias a toda la gente que hizo posible ese dividido tan bonito A toda la gente de la comunidad bombea Todos los fanáticos del Doctor Y es que hay una banda que año tras año Se ha llevado un premio Por eso, la revista Shock quiere entregarle este premio Al artista de la casa Este premio Shock es para Doctor Crápula Sigamos persistiendo con esto de la música Y hagamos que la música tenga sentido Y que viva la gente Y que viva la gente ¡Mi gente!